El encarcelamiento y reciente destierro, posterior despojo de la nacionalidad y confiscación de 135 ciudadanos nicaragüenses, evidencian un inédito recrudecimiento y la generalización de la persecución política de la dictadura en Nicaragua contra toda la ciudadanía. Marcia Aguiluz, presidenta del colectivo Nicaragua Nunca Más, e Ibania Álvarez, coordinadora de redes ciudadanas de la organización Urnas Abiertas, analizaron el perfil de los 135 desterrados, las razones por las cuales fueron encarcelados, así como la consolidación del destierro como política de terror y de castigo. Veamos lo que dijeron. Ibania, Marcia, muchas gracias por conversar en este programa con nosotros. Ibania, ¿cuál es el perfil de los 135 excarcelados políticos desterrados a Guatemala y ahora que también han sido desnacionalizados y confiscados? La mayoría de ellas fueron capturadas en abril de ese mismo año, del 2023, por persecución religiosa, activismo, digamos, digital, y porque habían tenido alguna participación relevante en las marchas. Y a estos también se sumaron, lógicamente, algunos perfiles religiosos, como los de Cáritas y los de Puerta de la Montaña. ¿Y existe alguna diferencia significativa entre este grupo, las razones por las que fueron presos políticos, y el grupo anterior de los 222 desterrados en febrero del 2023 a Estados Unidos? Sí, definitivamente sí, porque no hay una visibilización, digamos, tan pública. Recordemos que ha habido cierre de medios, que sí ha habido cierre del espacio cívico, la prohibición también a la manifestación, que ha llegado también a temas de persecución religiosa. Entonces, aquí hay una variación. Y por eso insisto que estas personas todas, inclusive las que son trabajadores del Estado, deben ser escuchadas, porque eso no va a ayudar a identificar los nuevos patrones que tiene el régimen de persecución. No hemos podido, digamos, identificar bien los patrones de esta nueva etapa, porque las familias fueron silenciadas. Creo que estos familiares han sufrido muchísima represión, tanto así que les dan seguimiento en sus casas, a través de su teléfono, de sus redes sociales, les hacen firmar una carta en la modelo antes de entrar, y salen amenazados que si pasa algo, o si algún medio o una persona mencionaba al preso político, le iban a restringir la visita. Hay que contar las historias de cada uno de ellos para poder entender también que no son los mismos patrones los que están llevando a la cárcel el régimen de Ortega Murillo. Marcia, en Confidencial hemos dado cobertura desde Guatemala y hemos hecho entrevistas, vemos los testimonios de los escarcelados que narraron, que fueron apresados por darle like a un tuit sobre el universo nicaragüense, por gritar viva Nicaragua durante una misa, por pintar un mural del rostro de Miss Universo, por pedir la liberación del obispo Rolando Álvarez en sus redes sociales, por imprimir una foto del obispo. ¿Qué patrón represivo ven en estos casos de ciudadanos que ni siquiera tienen involucramiento en movimientos políticos, como sí sucedió en otras escaladas represivas contra liderazgos políticos opositores como los 222, por ejemplo? Sí, lamentablemente, pues como un denominador, claro está, es el ejercicio más básico de la libertad de expresión. Como bien ha señalado, o sea, las razones por las que muchas de esas personas fueron detenidas ni siquiera podrían calificar de razones de oposición política. Eran simplemente manifestaciones en algunos casos religiosas y en otros casos de ejercicio de la libertad de expresión. Es que es tan absurdo que es difícil de caracterizar, ¿verdad? Porque nuevamente, en las primeras escaladas, pues había un patrón claro de personas que estaban luchando por la democracia, personas que el gobierno consideraba opositoras. Y en esta ocasión vemos que el patrón es aún más complicado. ¿Por qué más complicado? Porque nadie está a salvo en Nicaragua. O sea, ya no estamos hablando de que si uno se cuida, si no dice, si no menciona, si no sale a la calle. Eso ya no existe. O sea, básicamente, por cualquier mínima expresión que ni siquiera tiene que ver con razones políticas, puedes terminar 12 meses, 15 meses, 8, 7 meses, lo que sea, en la cárcel. Porque a alguien se le ocurre que esa expresión casi que tiene la potencialidad de ser una amenaza. Y por eso también hablamos del tema de la libertad de creencias. Porque lo que está haciendo, o que quiere hacer el régimen, es inclusive penalizar lo que podría pasarte por la cabecita. Es absolutamente absurdo, es imposible. Pero a ese grado de terror han llegado. No hay forma en la que uno pueda autocensurarse de una manera suficiente. Y eso hace que sea, pues, muy complicado para todas las personas que están en Nicaragua, inclusive para las que ya no están en Nicaragua. Uno de los presos estaba vendiendo pan cuando lo capturaron y le robaron 5.000 Córdobas de su venta. Ahora le están confiscando todos sus bienes. ¿Cómo ves ese patrón, Marcia, ese patrón represivo en este momento, tan generalizado? Es difícil nuevamente señalar porque el régimen ha roto todo esquema, todo estándar, toda obligación internacional. Yo te puedo recitar por qué lo que está haciendo el régimen es absolutamente contrario a las obligaciones internacionales. Ha violentado todos los tratados internacionales que se ha comprometido a firmar. Pero lo cierto es que no tiene límites, ¿verdad? El hecho es absolutamente absurdo también que a una persona le confisquen sus bienes nuevamente por ejercer su, por trabajar, por ejercer su libertad de expresión. No existe ningún tipo de respeto a ningún tipo de derecho. Yo, como experta en derecho internacional, pues, siempre hablo a la luz del derecho. Pero lo que está pasando en Nicaragua ya no tiene nada que ver con derecho. Es llegar a cometer las violaciones sin el más mínimo reparo, sin el más mínimo respeto. Y lo más lamentable, por supuesto, porque en abstracto ya es lamentable, es lo que significa para la vida de las personas. Para una persona vendedora que depende de sus mínimos ingresos y que de pronto ahora se ve desterrada, pero no solamente desterrada, sino sus bienes decomisados, pero también el impacto de intimidación para quienes permanecen en el país y para otras personas que no están en el país que saben que en cualquier momento van a recibir una noticia donde el esfuerzo de todas sus vidas ha sido, digamos, decomisado arbitrariamente, evidentemente. Entonces es algo que realmente cuesta describirlo porque es tan absolutamente absurdo y tan sin precedentes y tan descarado que es difícil realmente caracterizarlo. Ivania, en Nicaragua vos mencionabas antes el tema de los presos políticos que quedan en Nicaragua. Quedan al menos 36 de ellos en las cárceles y más de 100 ciudadanos en casa por cárcel que tienen que presentarse a firmar en las delegaciones policiales. ¿Cuál es el perfil de estos ciudadanos? Hay que recalcar estos 36, ¿verdad? Porque tenemos los 10 que son del caso 19 de Julio y Marvin Vargas, tenemos 26 personas más que fueron apresadas también en el último año y gente que tiene muchísimo tiempo de estar ahí, como es el caso urgente de Jaime Navarrete, que ha sufrido tortura. Estas personas tienen el mismo perfil de quienes acaban de salir, sus nombres están silenciados, hay mucho, digamos, hermetismo, porque es que la familia no tiene posibilidades de hablar, de denunciar. Tenemos el caso, pues, de algunas desapariciones, como es el caso de los tres, Brooklyn Rivera, Nancy Enrique y Fabiola Tercero, que esta nueva modalidad también de que la familia siente tanto temor que ha ido a preguntar qué vas, que no te dicen nada y que sentís tanto miedo que ya no hay nada más que hacer. A diferencia, creo, de los casos anteriores, es la imposibilidad de la denuncia clara y concisa de los familiares, de medios de comunicación, de amigos cercanos y demás. Y el otro caso relevante es el caso de los Mayanna, los ocho guardabosques que siguen guardando prisión por una situación que no está esclarecida, ya fueron condenados sin derecho a defensa y se quedaron también en las cárceles. La lista nunca ha estado vacía, otra vez se quedan personas y es muy probable que en muy poco tiempo y en el abril próximo veamos a más personas detenidas o desaparecidas, que es todavía muchísimo más grave. ¿Qué información tienen sobre la persecución contra los simpatizantes, militantes y funcionarios del régimen? Yo creo que esta es otra cosa que se ha mencionado poco y de repente estamos en una situación que por la misma pertenencia al partido que tienen estas personas se ven poco visibilizadas. Ahí tenemos el caso del tiktoker que ha sido liberado, ¿verdad? Que era abiertamente pro gobierno y que estuvo detenido y que sabemos que estuvo mucho tiempo desaparecido antes de que su familia pudiera, digamos, obtener la visita. En los casos de la Corte Suprema de Justicia, por ejemplo, los casos de algunas instituciones y alcaldías donde han sido destituidos algunos alcaldes, sigue sin esclarecerse la desaparición de algunas personas, sus familiares no tienen la capacidad de denunciar. Yo creo que es importante mencionar que los trabajadores del Estado, al igual que cualquier nicaragüense, tienen derecho a la defensa, tienen derecho a la visibilización y también a ser nombrados como presos políticos por las circunstancias de su detención arbitraria, por sus desapariciones y por la tortura que están sufriendo. Algunas de las muchachas que han salido nos han dicho que han quedado muchísimas presas en la esperanza. Igual los muchachos que salieron dijeron hay campesinos ahí que ustedes no tienen en la lista. Insistir que también los trabajadores del Estado están sufriendo persecución. No hay nadie en Nicaragua que no la esté sufriendo. Hemos visto personas muy cercanas a la pareja presidencial, como su hermano que también está sufriendo caza por cárcel y otros cientos de restos de nicaragüenses que se están presentando diario a las estaciones a firmar. Marcia, este ya es el quinto grupo de nicaragüenses desterrados y despatriados por el régimen Ortega y Moribe. Ya son más de 450 ciudadanos despojados de su nacionalidad. ¿Qué implica la consolidación de esta modalidad de violación de derechos humanos? ¿Existe algún precedente en la historia reciente? La patria ha sido un lamentable fenómeno que se ha dado en muchos países a nivel global por diversas razones, pero lo que está pasando en Nicaragua, que es básicamente la denacionalización y el destierro a partir de supuestas vinculaciones de oposición política, supuestas porque ya sabemos que no es así, que son personas que lo que han hecho es luchar por la democracia. Esto no tiene realmente precedentes en la historia reciente. Y lo más peligroso es, de alguna manera, la impotencia de la comunidad internacional y, por supuesto, la impotencia de todas las personas que se están viendo afectadas, porque lo vuelven a hacer, como bien usted señala, ya vamos casi cerca de 500 personas que están ahora en condición de patria, pues algunas ya han resuelto, han tenido algunos ofrecimientos, pero el solo hecho de tener una nacionalidad es importante, pero no resuelve todos los problemas que implica el ser desterrado del país, el que se le hayan confiscado los bienes. Entonces, es un precedente realmente nefasto. Es lamentable que, de alguna manera, los instrumentos de derecho internacional, los instrumentos de Naciones Unidas, del mismo sistema interamericano, sean absolutamente inefectivos frente a esta situación. Lamentablemente, pareciera que van a seguir utilizando este mecanismo para otras personas que están adentro o que están afuera, porque no tienen límites, lo hacen a su antojo, y claramente es un arma que les permite enviar mensajes políticos, castigar, por supuesto, a quienes consideran opositores, también apropiarse indebidamente de bienes que no les corresponden y, por otra parte, seguir sembrando el terror dentro y fuera de Nicaragua. Ibaña, ¿urnas abiertas tiene información de confiscaciones que ya se estén ejecutando en algunos casos de los excarcelados y desterrados de este último grupo, de los 135? Inmediatamente que salió la desnacionalización de esas 135 personas, algunos familiares de Río San Juan, Chontales, han estado notificando que se acercó la Procuraduría de la Propiedad a preguntar sobre los dueños de sus propiedades. Esto ya lo hemos vivido nosotros, inmediatamente que fueron desnacionalizados los 222 y luego los 94 empezamos a recibir reportes de las visitas de la Procuraduría. Esto es definitivamente una de las acciones más crueles que ha ejecutado el régimen, ya que hay muchas familias que de verdad solo tienen esa casa, que es una casa humilde y que ya están amenazando con despojarlos de ella. No se escapan los familiares, aún cuando los presos han sido desnacionalizados, aún cuando ya se libraron de ellos, por decirlo así, ya están fuera, va a seguir esta persecución dañando a terceros, dañando amigos y familiares y en este caso pues ensañándose con quien menos tienen para que sus familias también huyan o escapen al exilio. El régimen pretende reformar el Código Procesal Penal para que la policía pueda allanar, sustraer equipos electrónicos e informáticos y exigir a las telefonías de información digital llamadas, mensajes, texto de voz y también geolocalización de las personas que en ese momento estén bajo su investigación sin necesidad de una orden judicial. Ibania, ¿qué dicen las redes ciudadanas? ¿Cuál es el sentir de la población dentro de Nicaragua ante esta escalada de control y vigilancia política? Mira, nosotros ya hemos venido denunciando esta situación de la policía desde las aprehensiones y los secuestros del 3 y del 13 de mayo que fueron sin orden judicial, sin aviso previo, donde decomisaron y robaron, porque ese es el nombre, se robaron las pertenencias de las personas que no fueron regresadas, aunque ellos fueron luego trasladados o liberados para esta presentación diaria. Ya la policía ejecutaba de esta manera, tuvimos casos de denuncia en este último año donde llegaban a tu casa, revisaban tu teléfono, te obligaban a abrir las redes sociales, te obligaban inclusive a marcarle a personas, a mandar fotos, etcétera. Entonces, lo único que están haciendo es hacer un trámite, por decir así, escrito para que le dé una aparente legalidad a lo que en acción ya se venía haciendo. Lo más triste de esto es que hay muchos agentes dentro de la policía que están abusando de esta facilidad o de esta apertura que se le ha dado para inclusive cometer delitos y para abusar no solo de opositores o de las personas que tienen vigiladas o firmando todos los días, sino de cualquier ciudadano. Hemos visto en las carreteras, ¿verdad?, las denuncias de muchas personas que han tenido que pagar su multa con teléfono, con dinero, y este es el resultado de darle esa permisividad a los agentes policiales que deberían de estar para cuidar, que deberían de estar para perseguir a los criminales, que deberían de estar para proteger a la población, se han convertido no solo en el brazo represor, sino también en un brazo delictivo en cada uno de los territorios. El régimen nicaragüense ya reformó las leyes para enjuiciar a nicaragüenses y extranjeros que cometan supuestos delitos fuera del país y castigarlos con pena que van desde la confiscación de sus bienes hasta la prisión perpetua. ¿Qué dice el derecho internacional sobre esta pretensión y qué defensa tienen los nicaragüenses fuera del país, migrantes, exiliados, refugiados y solicitantes de refugio ante esta amenaza? Lo que el régimen quiere hacer es aplicar algo que se llama el principio de extraterritorialidad de la ley penal, de alguna manera el derecho penal aplica en un determinado territorio, si yo estoy en Costa Rica y cometo un delito pues entonces se me juzga en Costa Rica y esta norma pues lo que hace es institucionalizar algo que básicamente es continuar con la persecución contra las personas que consideran nuevamente opositoras políticas. Por supuesto no tiene precedentes porque además los delitos bajo los cuales quisieran acometer este tipo de acciones son delitos que si bien es cierto podrían tener una categoría de crimen organizado en realidad son delitos que tienen que ver con persecución política. Violan un montón de tratados la Comisión Americana sobre Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y tenemos que verlo en este contexto de dictadura donde ese tipo de normas en democracia por supuesto que no serían válidos y seguramente utilizarán estas normas que son absolutamente contrarias a las convenciones internacionales para nuevamente infundir terror, para decomisar arbitrariamente bienes. Realmente lo que queda en este momento para las personas que están fuera de Nicaragua es documentar. Documentar por supuesto además hay algunos procesos que se están siguiendo por ejemplo en Argentina donde precisamente se está aplicando la jurisdicción universal habría que analizar algunas otras jurisdicciones en las cuales se podría denunciar a Ortega y a su séquito de liminales precisamente por este tipo de acciones que son sistemáticas que son sistemáticas de persecución política evidentemente en un retorno a la democracia este tipo de cosas van a tener que revertirse pero es importante que existe una documentación que demuestre que había bienes por ejemplo a nombre de una persona y qué tipo de afectaciones se dieron si se pueden presentar denuncias todavía ante la comisión interamericana que eventualmente pueden llegar a la corte se pueden presentar denuncias ante órganos de Naciones Unidas este terror que menciona Marcia es sostenible este recrudecimiento del estado policial dentro de Nicaragua que cada vez alcanza a más ciudadanos sin importar si son críticos del régimen o no si son sandinistas o apartidarios hasta dónde llega esta nueva escalada represiva yo creo que ningún régimen es sostenible sobre todo en países con tampoco sostenibilidad económica como la tiene Nicaragua pero también sin el apoyo de la ciudadanía y hay que ver que hay un rechazo al régimen de Ortega otro tema que ha digamos roto un poco el esquema del régimen también es la persecución a sus propios militantes y la incertidumbre a no saber quién es el siguiente esta mirada que dan los defensores de derecho a nivel internacional como el alto comisionado y los demás países que están dando también muchas recomendaciones para que Nicaragua vuelva a la senda democrática y esta crisis digamos se va a ir agudizando no solamente económica sino también social porque la gente ha visto que no hay futuro en Nicaragua no hay esperanza de crecimiento creo que podemos ir viendo el desgaste del régimen que lo lleva a tomar este tipo de medidas totalmente sin sentido como desnacionalizar expulsar encarcelar y perseguir a cualquier tipo de persona es como una locura colectiva entre un grupo pequeño que está saqueando al país y que ya no tiene donde sacar más aún nole que se va a ir el se va a ir